Bienvenidos amigos de FIALASTRAF.com Un nuevo video de arrancamos con la Liga D Mayor Vamos a ver todas las caras y todos los jugadores Todas las stats De los equipos de la Liga D Mayor Arrancamos con América de Cali Ya me llevo la sorpresa de que el arquero tiene Buso de arquero Tenía en FIFA anterior también Mirá vos, Neto 68 Tiene el buzo De arquero de América de Cali Hermoso, buzo de arquero dorado Y pasamos, Neto 68 La camiseta roja De la América de Cali 71 Carrascal 73 Pizano, ¿Pizano el argentino? Este es el argentino Aldo Civi, independiente Se fue para Brasil Chacarita ¿De Chacarita? ¿Es Pizano? ¿Estamos hablando de ese mismo Pizano? No sé, me suena raro Pero puede ser Por valoración 73 Puede ser, Rangel 72 Cabrera 70 Recuerden que puede ser que esté algo Desactualizado Falta algún traspaso o algo Igual creo que el mercado de Colombia habrá cerrado antes del europeo O por ahí, más o menos Así que quizás no creo que esté tan desactualizado Como quizás pasa con el europeo Que faltan los últimos fichajes Sobre todo el último día Vamos al Atlético Nacional Tenemos a Cuadrado Palacios 71 Tenemos también con Buzo Arquero Atlético Nacional Boca Negra Enríquez Parlaza Barrera Hernández Tino Costa Una de las face Hernán Barcos 73 El argentino Y ahí estamos viendo Al Atlético Nacional En FIFA 20 Y acá le paso Le mandamos un abrazo gigante Acá de un Hinchas de Banfield Al otro verde A los hinchas de Atlético Nacional En el Atlético Nacional Pasamos a Junior Junior sí Buzo Arquero El lugar lloviera Piedrajita 71 74 para Pérez 74 para Cantillo Inestroso 73 Sánchez 70 Teo Gutiérrez Hicieron mierda la cara Teo Gutiérrez Pico Tendría que hacer FIFA Por lo menos Dos, tres caras Por equipo No te pido Pero por lo menos De los equipos más conocidos De Argentina De Chile De Colombia Que estén por lo menos Teo Gutiérrez Podría estar tranquilamente Fernández Este es Matías Fernández Estamos hablando De Matías Fernández El chileno A ver Este mismo Estaba en Junior No sabía que estaba en Junior Lo acabo de confirmar Uy, hola Me fui a la mierda Vamos a volver A Colombia No entro nunca más A un dato de un jugador Cuando estoy grabando esto Vamos otra vez Junior Tampoco tardamos tanto Bueno, vamos Junior Matías Fernández Mira vos Estamos hablando del mismo Y Pavón 75 para Matis Fernández 75 también para Teo ¿No? No, 76 74 Pérez Y el amigo Y el amigo Cantillo Vamos con el deportivo Cali Sin buso de arquero Angulo 70 69 Rosero Valencia 72 Andrade 71 Cabrera No vamos a encontrar Ninguna cara Por acá dando vueltas Seguramente Caicedo De Lorenzi Mina Y jugadores Del deportivo Cali Mosquera 71 Punto alto Y así pasa El deportivo Cali El deportivo Cali Dineno Con 73 Dineno Cabrera 71 Andrade 72 Vamos al DIN Independiente de Medellín Que no tiene buzo arquero Pero tiene las camisetas nuevas Marca Puma 71 para González Murillo 70 Cada vid 67 a Rey 73 delgado 74 a Ricaurte 78 Cano Apá Mirá Valor muy alto Para el fútbol colombiano Cano Este es argentino Cano es argentino Me suena Cano Pero juego acá en Argentina No me suena Que ellos juegan Con argentinas Y Cano Seguramente jugó Y yo me estoy olvidando Algún detalle importante Déjenme en los comentarios Los amigos colombianos Que están siguiendo A Cano En el DIN A ver Que onda De donde salió este Cano De donde viene Canito Castellanos Del Independiente Santa Fe También con buzo arquero Independiente Santa Fe Tenemos otro equipo más Con buzo arquero Castellanos Arro Boleda A 70 Torijano Gil Seija 68 Burbano 69 San Buesa 71 Medio flojito Este año El Independiente Santa Fe Que supuestamente Es uno de los equipos Que tiene Un acuerdo Con eSports Y que Podríamos tener En el futuro Algunas Caras Los jugadores Un poco más Vinculados Con la realidad Podríamos decir Podrían caer Algunos escaneos Vamos con millonarios También como uso de arquero Y sería otro De los equipos Que se estaría También vinculando Con EA Pero no tanto Como hoy en día Como está Muy fuerte Independiente Pero millonarios También estaría por ahí EA Sports Farine es el venezolano Un arquero 73 Se quedan cortos Muchachos Se quedan cortos Por más que sea El fútbol mexicano Por más que sea El fútbol colombiano Que a veces Lo que tiene también Como la liga argentina O la liga de Chile Que hay un tope Para ponerle a los jugadores Farine no puede tener 73 Para mí Para mí Es un arquirazo El pibe ese Tanto en Venezuela Yo un par de veces Que vi un par de partidos De Colombia O vi esos resúmenes De Colombia El chabón Ataja como un loco Es un fenómeno El venezolano Así que un 73 Si acá tenemos Un 76 agarre Que es un gran arquero También Pero 73 Farine Tendría que estar Casi a nivel De un 77 78 Tranquilamente Farine puede tener Un 77 78 No sé Díganme ustedes A los amigos Del fútbol colombiano Que les parece A ver si También concuerdan Conmigo Yo las veces Que lo voy a dejar En la selección Y algunos partiditos En millonarios Me parece que es Un arquero De nivel mundial Seguramente Lo va a tener En cualquier momento En cualquier momento Va a pegar el salto A Europa No te digo Que va a ser Un Keylor Navas Pero Para mí Tiene un nivel Importantísimo El PBS Así que bueno Para mí un 73 Se quedan Meocortina Hoy Igual diríamos ¿Quién es el mejor Arquero del fútbol Colombiano? Ustedes Hoy Lo mismo pasó Con Armani O sea Armani se tuvo que ir A River Para que le suban El puntaje Cuando era el mejor Arquero del continente Ya estando En Atlético Nacional Bueno Son esas cosas Que pasan En eSports En los No hay eSports Pero bueno La gente que hace Las stats A veces Baja mucho Algunos lo suben mucho Y otros lo bajan demasiado Estamos jugando El Cucuta Cucuta de Colombia Cucuta Deportivo Cucuta Deportivo Deportesto Lima Montero 72 Vanguero 72 Quiñones 70 Por ejemplo Arboleda Tiene 73 ¿Está bien? Volviendo a Fariñez Es un arqueraso Arboleda también Podría estar No Pero Tendría que subirlo Un poquito más A Fariñez Para mí Balanta Alborrón 67 Deportesto Lima Che Díganle Deportesto Lima Que cambia un poco La camiseta Que todos los años La misma Por más que Chefi Que tiene Una transparencia Un poquito más Diferente Pero todos los años La misma camiseta Hasta la misma Propaganda Creo Debe pagar bien Glacial Y Mercacentro Vamos Con Tolima El Deportivo Pasto Que tiene una camiseta Muy linda También Muy parecida A todos los años Pero Está bastante linda Deportivo Pasto No vamos a decir nada Voló Estupiñán 70 Hernández 69 Giraldo Guevara Henao 69 Y así pasa Los amigos Del Deportivo Pasto Y también Estamos buscando Face Tendríamos que encontrar En algún lado Al amigo Roballo Si no me equivoco Era así Que se llamaba Que estaba Se hizo su escaneo Cuando estaba En el Millonarios Y después Estuvo dando vueltas Por otros equipos Ahora no sé Donde debe estar Roballo Todavía no lo encontramos O por ahí me lo pasé Mientras estábamos hablando Pero era el único jugador Que tenía face Dentro de los juegos En la liga colombiana Esas cosas Que ahora Pusieron la liga de Romania Y sumaron como En 3-4 caras Ahora Las ligas de Colombia Argentina y Chile Están hace 20 años Bueno 6 años 8 años No Del 2014 El FIFA 14 De 2015 Bueno Casi 6 años 5 años Y Nada Tenemos 4 caras Juntando todo Palomino Mira esta Mira Parece hasta Esta genérica Parece como si fuese posta Venís de estas caras Más o menos El pelo Como te hace confundir Por ahí Zapata Jordán Gómez Meneses El Envigado Con la cantera De héroes Donde viene El amigo James Vino al taladro A triunfar Que grande James Zapata 70 Punto alto Del Envigado Patriotas Patriotas Con esta marca También Ote Ate Que es otra marca Colombiana Tipo Mojefi Me dejaron ahí En los comentarios Muchas gracias A todos los que se molestan En responderme Esas dudas Que tengo a veces Del fútbol colombiano De Chile O de México Y muy amablemente Me contestan Valante 66 Medina Marimón Álvarez Che Me parece que Al amigo Roballo Me lo pasé O está en Río Negro Águilas Que muchos Vardieron A la marca Jeffy Que es una marca Trucha Que no sé qué Que esto Que lo otro Pero Tiene la camiseta Más linda Del fútbol colombiano Ahora la vamos a ver Igual también Yo tengo una debilidad Por la camiseta De Siempre las camisetas Del Lim De Millonarios Y de América De Cali Y Atlético Nacional También La de Atlético Nacional Campeón De América Es la camiseta Hermosa La que vino Después también Pero La de Río Águila Negra La de Río Águilas Río Negro Águilas Ese es una cosa Águila dorada No sé qué carajo Estoy diciendo Pero algo así Manguera 70 Acá está Río Negro Águilas Delgado Y Esta Roja Está espectacular Es genial Esta camiseta Muy bien Por Jeffy Al diseñador De Jeffy Aumenten en el sueldo El que hizo Esta camiseta Es hermosa 70 Para Ramírez Y Río Negro Río Águilas Todo el tiempo Río Negro Águilas Que Se mantiene Que subió Pareciendo como que Con ese nombre Así muy Muy tranqui No iba a aguantar mucho Y Se la aguanta En el fútbol Colombiano Río Negro Águilas Ya hace Bastante Bastante tiempo Que viene saliendo Todos los años Y bueno Pará Yo me lo comí Arroba yo No Vamos a ver ahora Con Alianza Petrolera Día 71 Correa Arias Arango Graciani Domínguez Ariza Pérez Cuero Montaño Valencia Arboleda Orozco Cuadro Cuadro Serrano Torres 63 64 Cuero 70 Domínguez Este 70 Domínguez El punto alto 71 10 71 Alianza Petrolera Unión Magdalena Uno de los ascendidos Esta temporada Ramírez Ubero González 68 Para Batiste 74 Para Aguilar Uno para Aguilar Y Capitán Valencia Luna Arias Márquez Blanco Ferreira Lora Y así vamos viendo Los jugadores Del Unión Magdalena Con un 70 Para Blanco Restrepo Y me lo comía Roballo En algún momento Pasó de largo Vamos a buscar otra vez A ver si queda alguno Jaguares Vamos con Jaguares También tiene una camiseta pintoresca Todos los años Bastante parecida Pero bueno Esa transparencia Le da un toque especial A esa camiseta 70 para Rojas Mosquera Cardoso Méndez Estupiñán Daza Así pasa Con 70 rojas El punto alto De Jaguares Atlético Bucaramanga Fresca leche Está fresquita la leche Roballo Acá está Linda Buena Buena cara De Roballo ¿Cómo te cambia? Mirá Vos venís de esto Lo hablamos Siempre lo digo En todos los videos Pero Vos venís viendo Todas estas caras genéricas ¿No? Tiki tiki Todas muy parecidas Y tú Te causas con esto Totalmente diferente Y Está genial Está genial Roballo 70 Es un modo carrera Te lo llevabas Yo no Contrato jugadores En modo carrera Y hasta allá Últimamente Lo que hago En Ultimate Team No Traigo jugador Que no tenga Face Real Que no tenga La cara real Se queda Donde está Si no tenés Cara real Hermano No venís Al equipo Arisa Mirá Hasta parece Una cara real Algunas genéricas Mejoraron bastante El tema de texturas Otra está bastante mal Torres Barragán Y así pasa El Atlético Bucaramanga Con el 70 De Roballo Punto alto Blanco también Con 70 73 para Cárdenas 71 Quintero Y si Roballo Tiene Susanito ¿Cuánto tiene Roballo? Ya está medio grande En ese momento A ver Vamos a ver Roballo Ya que está ¿Cuánto tiene Roballo? Roballo Roballo Del 84 Y ya está Está un poco Bagueteado 34 años Del 84 Está sacando bien Los números No Va a cumplir Ahora En el 2020 Va a cumplir 36 Tampoco está tan Chopilota Tampoco no está tan mal 36 anitos Pero bueno Quizás se le complica Un poquito ya A como venía antes Bueno señores Liga Colombiana Acabamos de ver Todos los equipos De la Liga de Colombia Todas las caras Estuvimos viendo La de Chile De Argentina No se olviden dejar su ley Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y vamos a estar siguiendo Muchos más videos Sobre las stats Sobre face Sobre gameplay Y vamos a tratar De estar durante todo el año Subiendo contenido Relacionado con FIFA Y con PES Les mando un abrazo grande Gracias por siempre estar ahí Sumando En el Twitter En el canal Y nos vemos La próxima Chau